Y lo que empezó como una aventura, como una diversión, terminó en una tragedia. Se trata de las carreras clandestinas, que no es primera vez que pasan en nuestra Guatemala. Se ha conocido que el resultado de esta carrera ha sido una persona fallecida, un hombre, para ser más precisos. Nos comunicamos con Magalí Alvarado, quien tiene el reporte completo de lo que ha sucedido con esta noticia. Adelante, Magalí, te escuchamos. Así es, amigo televidente, ahora estamos nosotros con Mario Cruz, vocero de Bomberos Voluntarios, que nos ampliará un poco más acerca de un accidente vial que ocurrió anoche, específicamente en la zona 18. Buen día, Mario. Sí, buenos días. Queremos dar a conocer que en la 12 calle 26 avenida de la Colonia Paraíso 2, zona 18, una persona de género masculino que realizaba carreras en motocicleta con otra persona, no se percataron que en el lugar una empresa de electricidad realizaba trabajos con una grúa. Uno de ellos perdió el control e impactó con esta maquinaria. Al lugar acuden paramédicos de bomberos voluntarios de la 50 compañía, quienes al evaluarlo constataron de que había fallecido a consecuencia de politraumatismo. También se auxilió a otra persona que también resultó con heridas en diferentes partes del cuerpo, sin embargo, luego de que fue auxiliado, esta persona se dio a la fuga. El fallecido fue identificado como Marlon Daniel López Córdoba, de 19 años de edad. Según lo que indicaron los trabajadores de esta empresa, que estas personas iban a excesiva velocidad haciendo competencias en las motocicletas y no se percataron de que ellos se encontraban trabajando en el lugar. Gracias por esta información, Mario y amigo televidente. Es muy importante que usted tome sus medidas de precaución si se conduce a bordo de una motocicleta. También ya se lo han recalcado, usted utilizar el casco de seguridad y no exceder los límites de velocidad, ya que acá estamos viendo un claro ejemplo, una persona fallecida, una más herida, que, pues sin embargo, este caso ya quedará en manos de las autoridades correspondientes para su respectiva investigación. Al momento está la información que nosotros le podemos trasladar, compañeros, y con ello yo retorno al estudio. Gracias Magali por estos detalles y realmente la imprudencia, la irresponsabilidad, el poder ponerse en este tipo de situaciones que ponen en peligro la vida de la persona misma y también de los demás que le acompañan, un hombre que conducía una motocicleta y que al parecer estaban haciendo algún tipo de carrera clandestina con diferentes amigos. Él es Marlon Daniel López Córdoba, que perdió la vida al estrellarse en esta grúa que se encontraba ubicada en zona 18 y que no se percataron que estaba ahí estacionada por politraumatismo. Dejó de existir. 9 de la mañana, 55 minutos. 2. Le recordamos que tenemos mucha más información para compartir con ustedes en este inicio de mes y fin de semana laboral. Será en breve después de este corte comercial. No cambien.